Vuela, miren como va subiendo con todo Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Que quedate, que quedate Que están haciendo Ahí van a meter Ah Miren, 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 miren Nosotros, que pasa, que pasa, que pasa Vamos a ver, miren, miren, ya se sale un poco más Cuidado, Chepe, cuidado, Chepe Hemos llegado Escuela, ahí aquí, ah, está en la escuela, va Sí, está en la escuela, aquí va a quedar todo Aquí va a quedar, ya no va a quedar ahí arriba, pues No, yo creo que aquí es como que es más grande Ah, sí, es así, sí, mejor entonces Está más cerca la casa Dale, 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 tócalo Dele, 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 dele Avisa Falta un monstruo Ahí viene, ahí viene Chepe, Cuchi El de la verdad Ahí viene Cuchi, a ver qué tal le va Cuchi Me imagino que Cuchi venía con el corazón Pero todavía es que no, no, todavía hay mucho Es que No, 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 no No, bien, fíjate Bien, ahí lleva Si, viene con todo, viene con todo Es usted Eso Chepe, dele sin miedo al éxito Dele, Chepe, dele, Chepe Recto, recto, va a pegar con las punta Uy, enrolle ese pello va y si ve apenas acaban de arreglar la compuerta mira y mira como viene y ahora la compuerta pero eso es mal trabado ah, mal trabado ah, bueno de retro, Kive yo me imagino, escuché venir no, vos Julio que venías ahí vos si hubieras venido cuál fue el rol de cuchilla en la subida para vos que sos conductor lo traía en segunda sabiendo que viene bien cargado ese carro normalmente es un 22R entonces el motorcito de él no tiene demasiada fuerza más que venía en la sencilla y venía en segunda obviamente en una subida muy empinada obviamente no puede venir el segundo tenía que venir en primera oh, en primera y en la subida que sí, mejor forzado cuidado, cuidado, cuidado dale, dale dale, dale va, look at least para que te carito está bonito para estas cosas así sí, pero qué lástima lo que pasó ella está en sangre o mejor contacta necesitamos información viste que lo levantaste en la subida viste que lo levantaste en la subida iens, explícenos ¿qué le pasó a chepe? no, fue ese no lo traía el doble No lo traía a la doble. No, ya está sin doble. Pero le tenía que dar impulso. Lulo, Lulo, usted que es conductor, ¿cuál fue el error de escuchar ahí? Dar impulso. Una no, y otra no está lo mismo. Sí, como que está bien. Mirá, es que el impulso que traía era para que subiera. Mirá, yo creí que se iba a quedar y hizo como dos veces que era... No, 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 no. Cuena, Lidio va a fluir. No, ya lo que no sirve ya. Cuena, pero qué susto. Cuchi, ¿y usted no se obliga cuando el carro iba para atrás y...? No, no, yo nada, yo dije... Yo nada, yo lo único que dije, ah, lo voy a dar para atrás, voy a poner la doble y ya voy a subir la cama. Nosotras si nos obligamos con la llena y nos bajamos así. ¿Y en cuál venían ustedes? La gente que estaba a media cuesta haciendo... Ah, ah. Si, no, yo caminando iba a quitarme cuando venía. Pero lo que... Si, yo caía a media cuesta. Es que mira, a ver. Bueno, entonces a descargar para los que venimos. Ah, sí, sí, démosle mucha porque nos espera un largo día. Venimos a la picha allí. Sí, 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 descarguemos, descargamos. Sí, falta aquí. Ay, Yeli, qué polvosa venía hasta las pestañas. Sí, no, pues obvio si... Ay, sí, parece como que fueran viejitas, fíjate. Mira, bueno, vayamos a salir en una serie y necesitamos viejitas que salgan. Ajá, ¿te venías a dar un recorrido aquí? Lo que te digo es que yo me hice las tres. Mira. Vení a dar un recorrido aquí para los lentes y todo para verme poderosa. Sí, la poderosa. No, pero eso sí venimos bien. Sí, 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 la chiquita también es pura viejita. Sí, venimos así. Sí, venimos así. Sí, venimos así. Sí, venimos así. Sí, démosle porque nos falta este, el otro y todavía faltan más cosas de la sede también. Ajá. ¿Qué es lo que hace falta de la sede? La tarima, la silla, la canasta, la mitad de los juguetes, la silla, las tarimas, los panopis. No, pero por qué no? No, pero por qué no? Ahorita, falta un montón. Ahorita es que no nos cargue. Se va a ir o todo junto. No, pero nunca desparando. Sí, 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 sí. A nadie. Y no me quedé porque no había parado aquí un solo. Vamos, chicos, vamos, chicos. Bajemos, bajemos, bajemos. Hola, buenos días. ¿Con quién está? Me gusta. Chiendo. Está tóxica. Bueno, vamos a ver. Vaya, se cambió el lugar donde se iban a dejar las cosas y luego pasaron acá. Buenos días. Permiso. Hola. Y está mucho mejor este lugar, va, que el otro. Está más amplio. Más amplio y estaba un poco más seguro también. Aunque allá nunca entramos a ver cómo está. Nosotros no, pero Camarón creo que sí. Entramos. Entramos. Camarón creo que sí. Ay, yo me quedé pidiendo para enseñar. Camarón sí, sí entró. Sí, entré. Allá a la... ¿Pero está más pequeño aquí? No, allá está más grande. Está más grande. Está pesada las cosas, probé ahí. Pero posible por las lluvias, quizás. Sí, también. No, en este lugar, ahorita no hay lluvias ni nada de eso, pero... Pero a lo mejor... La que más está en esta marquilla, no que hubiéramos avanzado un poquito más. Sí, dos chulos tenía allá, pues. Ahorita si está lleno, lo vamos a llevar. Sí, lo pasamos llevando. Sí, pero que es una lástima. Sí. Y al Kia, no hombre, en el Kia le caen bastantes cosas. Sí, no me imaginas otro carro extra, estuviéramos lleno de algo. Ah, es cierto. Por ejemplo, sí, porque lo que trae el monstruo lo trae la mitad del Kia. Sí, digamos. Ajá, en cambio al Kia le trae el... ¿Con el Kia? Sí, no, hombre, con el Kia, sí. Sí. Sí, porque no estaba haciendo nada ahí, más que el Kia, no sé el que estaba, pero... A ver, el monstruo lo dejaba allá y el Kia. ¿Con lo que hacemos eso vamos a pasar haciendo? Sí. Ajá. 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 No, hijo de quien se le va a dejar a ver cuá. ¿A qué hora la van a sacar? Ajá. Pero... Deja darle un carro de eso. Sí. Más que falta el canopi, faltan muchísimas cosas. Muchísimas. Sí. Las tarimas son las que ocupan más espacio. Ajá, todavía más espacio. Vuela, chicos, dos se llevan pues. Ja, qué hombre más recio. A ver, dos y vieras. Sí, vuela. Sí, una de estas está pesada. Mírala a Jocelyn apenas, pa. ¿No entendés por qué le he subido solo, va? Ajá. Porque si la llevo aquí se me cae. Sí, peligroso. ¿Se puede? Sí. Vuela, Ale. ¿No la vas a ir a botar? Vuela. Es porque no andamos en ese... Poneme cuatro, amigo. Ajá, es cierto. Poneme doce, amigo. Doce, poneme vos. Eso, chiquilina. Veinte dos líneas para que quepan. Ajá, es cierto. Ajá, y faltan una otra parte de juguetes también, va. ¿Permiso? Es cierto. Es verdad. ¿Faltan canastas todavía? Falta más. Falta la mitad de canastas. Ya son las doce. Prácticamente, ¿cómo tienes que faltar otro lleno de estos? Las canopinas, sillas y otras cositas más. Sí, otras cositas más. Sí, esto va a estar topado aquí. Lo bueno es que nos dieron otro lugar más para donde esperamos que sí quepa todo. ¿Y en otro? ¿Hasta la yip roja la vamos a meter? A la yip roja. Pues sí, por ahí. Oílo, pues. Oílo. La yip roja. La yip roja. La yip roja, va, chiquilin. Chiquilin, vos pura viejita, te mirá, fíjate, así bien llena el polvo. Vuela vieja y aquí anda va. Mira, viste a la Yeni. Vio motivada. Vuela. Vuela. Aquí este. El yip roja puede ir a bajar ya, puede ir a bajar y a cargar. Vuela. Lástima que está muy lejos. Vamos a dejar un carro de esto, nos vamos a llevar alquilla. Lástima que está muy lejos el trayectoria, ¿no? Porque ya habiéramos avanzado bastante. Es que acá es mentira. Si estuviera más cerca, sí. Sí, pero está lejos. pero igual también va a ayudar bastante porque sabemos que la ayuda no va a ser para alguien se sabe que aquí hay mucha necesidad pues mira la gente mirar a los muchachos qué pasó Al fondo hay unos niños que ya están emocionados Yo también me emocionaría Yo también me emocionaría saber que es algo para la comunidad Vamos a preguntarles Tal vez no salen corriendo Ahí están Están escondidos Me imagino, hay que preguntarles ¿Qué esperan ellos? Hola niños, ¿cómo están? Bien, bien, bien Hola chiquitines Mirabe, mirabe No sabes que van a ver aquí A ver que están jalando ¿No saben ustedes? No saben ¿No van a venir a tres juguetes el día? Víberes cabal, víberes estamos jalando Ajá, víberes, sí saben Mirabe, y ustedes no van a venir el miércoles Ya los invitaron ¿Y qué están esperando? ¿Qué están emocionados? ¿Qué les han dicho? ¿No les han dicho nada? Ah, mire, van a ver payasos Van a ver juguetes Y va a ver este refrigerio ¿No les alegra eso? ¿O más de alguna vez han venido a hacer eventos aquí? ¿Ya hicieron eventos aquí? El día del niño Ah, pero aquí en la escuela va Ah, pero eso solo con su compañerito Pero de otros lados no va Pero van a venir el miércoles a tres los juguetes ¿Van a venir? Vaya, para ahí los espero, oigan Sí, ahí los esperamos Bueno pues, salud, cuídense Cuídense Pobrecito Sí Yo me emocionaba Y yo también Yo también Están brillando aquí Esta es la escuela de un niño Ajá Y, o sea, ya es lo bonito Mira que vienen hasta la escuela Hasta la escuela tienen cerca La cancha tienen cerca La comunal tienen cerca Mira, esta es la calle bonita Sí, está bien cuidadita Sí, la tienen bien bonita Igual la como en los almendros ¿No te acuerdas la escuelita? Ah, sí, la escuelita Por ejemplo en la escuela Ah, ya estuvo pues Ya estuvo Vamos a ver cómo va aquí Vaya Aquí están los juguetes Las canastas, los víveres Pues la, si se mira bonito va Si, no, todo esto va a estar topado Pues la, qué bonito se mira ¿Faltan bastantes? Sí, faltan bastantes Falta la mitad todavía Falta juguetes ¿Otra aula? Ah, sí, porque falta todavía la tarima Faltan los canopis Faltan sillas Ajá ¿Cómo dice, Pei? ¿Qué dijo, Pei? Que no nos van a caber aquí Ah, no Porque aquí hay 100 ¿Cómo? Ahí está la otra ¿Para qué ponen las cosas? Ah, va, está bien Sí, porque con esto No nos van a caber las cosas Ajá Sí, aquí Sí, sí, sí Deja, va a que vean Ah, pues démosle Por lo menos va a quedar un espacito Está igual este Son las cosas Porque no tienen solo la luz Ah, va, pues sí, sí ¿Cuánto pierda la puerta? ¿Cómo? Ya anda, qué sé yo Fíjese que ¿Para qué nos faltan dos días? Después no estarás Por todo Eso le estaba preguntando ¿Qué tal es? Ajá ¿Y la tarima aquí también? ¿Se está por la mitad? Sí Pues me imagino afuera Traemos lo que son juguetes y canastas Lo que falta es juguetes y canastas Juguetes ahorita Y regresaríamos ya a traer lo que son sillas El sonido, la tarima Ajá Este es los canopis Y ya sería casi lo último Los canopis Los canopis Casi se vienen en solo viajes Entonces, claro Los vamos a llevar a otro grande Que lo tenemos aquí arriba Ajá Los vamos a pasar llevando Para que nos podamos traer todo de solo De nuestro viaje Vamos a traer este y el otro Y para bajar todo eso Si él nos hace el favor Y se ve que también se puede quedar Ajá Ajá No, pero eso es así Tú le echan la mano Ah, va Y este Y para armar ¿Qué le cambia el puente? La que vamos a armar Con esfuerzo, con esfuerzo Los canopis afuera Quizás solamente donde vamos a tener Los lones de los canopis Vamos a armar para militar Para sacar las lones ¿A qué hora van a venir? Ahí salió como a las nueve ¿Un muestro ajo? Ajá Sí, acá va Vaya pues Un número de él Bueno, pues Sí Ah, pues ahí Ah, pues démosle Seco ¿Qué está haciendo? Seco Es que para mí que fueran Mira, me van a arrastrar A la puerta Ajá Bueno, pues muchas Entonces démosle Porque falta montonazo Hay mucho por traer Sí Ah, pues démosle 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 Entonces Démosle No, es que como venía A eso me refiero Démosle